En la piedra todavía, quiebran el atolito, hay tantos trabajos que hacen los hermanos, hay razón Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días, alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey Pero que sí, por eso todos los días, alabanzas Porque Él es nuestro rey, que merece toda la marcha, toda la nación Desde la tierra, su solía, hasta todos los hermanos Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días, alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días, alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él ¡Gracias! 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 Así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Santo El Espíritu de Dios Así que llagaba el Padre, llagaba el Hijo, así que llagaba el Santo, el Espíritu de Dios. Llagaba, llagaba tu Dios, llagaba, llagaba tu Dios, llagaba, llagaba tu Dios. Álgale el congoso, álgale el congoso, álgale el congoso de esta hora. Llagaba, llagaba tu Dios, álgale el congoso, álgale el congoso, álgale el congoso. Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en esta tarde. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en tu vida, se mueve, 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 A la mañana con vosotros, mujer, a la tarde, esta tarde, para llenarte la razón. Hay poder, 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 hay poder. Hay poder para vosotros, para bendecir todos esta tarde. Bendición, 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 bendición de los altos Bendición del padre, bendición de los altos Reciben esta tarde, reciben este momento El padre te quiera bendecir más Gracias ¡Gracias por esta tarde! ¡Gracias por esta tarde! Poderte Dios, poderse Dios, poderse Dios, poderse Dios, poderse Dios, poderse Dios, podértelo esto Podérselo esto, y dice a tu pueblo, que te alaba con mucho de la tarde Y dice a tu pueblo, que te alaba con mucho Con fe, con el rey te alaba tu pueblo Gracias, gracias por tus obras Gracias por tus maravillas, que alabamos Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre Gracias por tu presencia, gracias, gracias amor Dios por tus maravillas Gracias por tus maravillas, que alabamos Gracias, gracias amor Dios por tus maravillas, que alabamos Te damos honra y gloria Te damos honra y gloria Gracias a todos Gracias por tu presencia y gloria Gracias por tus amores Gracias por tus amores Gracias por tu amor Gracias por tu presencia y gloria 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 Bendice a tu presencia y gloria Bendice a tu presencia y gloria Bendice a tu pueblo Gracias por tu presencia y gloria Gracias por tu presencia y gloria De nosotros un día nos llamaste para Trabajar en tu obra bendita para llevar Este glorioso evangelio Padre bendito Ayúdanos Señor cada día para hacer tu Perfecta voluntad amado Dios Te adoramos, te bendecimos Gracias amado Dios Gracias amado Padre Gracias bendito Dios, aleluya, gloria a Dios Bueno tus cantos lo hemos hecho con todo el Corazón de unos minutos nada más porque Hay que escuchar palabra de Dios los Minutos se van rápidamente nos seguimos Gozando en esta tarde el tiempo con Nuestro hermano